La asambleaista Jorge Fadul. Gracias, señor presidente. Se ha dicho mucho sobre este tema y se ha demostrado por expertos juristas hasta la saciedad que otorgar inmunidad a esta comisión es inconstitucional. Esta no es una comisión de la verdad, sino de investigación formada por quienes tienen intereses particulares en ella. Lo que se va a dar hoy es una demostración del poder de la mayoría y anados para evidenciar que la constitución tan aclamada por ustedes se puede torcer al arbitrio de las necesidades de quienes detentan el poder. Permítanme recordarles, asambleístas, lo que dijo Montesquieu. No hay tiranía más cruel que la que se perpetra bajo el escudo de la ley y en nombre de la justicia. Eso es lo que están haciendo ustedes. Asambleístas, no le digan cómo actuar a sus conciencias. Dejen que su conciencia, legado para los suyos, que sabe que es lo correcto, actúe. Muchas gracias.